Ahí están los dibujos que les conté. ¿Estudiaste filosofía antes de estudiar artes? No, no, Rui. La primera carrera que quise estudiar fue filosofía, pero no pude y me dediqué casi de lleno a estudiar filosofía por mi cuenta. Ah, ya, o sea, eres un filósofo autodidacta. Sí, sí, sí. Ok. Ya, perfecto. Bueno, nada, yo le comentaba a los chicos que vi la presentación que hiciste sobre el tema del manejo de la comunicación a partir de los esquemas y de los gráficos en el campo de la arquitectura. Y me pareció importante que la pudieran compartir con nosotros de cara a que podamos mejorar nuestras estrategias de comunicación, ¿no? Entonces, eso fundamentalmente, no sé si puedes compartir pantalla o cómo quieres hacer la presentación. ¿Empiezas y después compartes pantalla? ¿Cómo funciona? No, ahorita les comparto la pantalla un ratito. Listo, entonces, nada, te los dejo, todos tuyos. Puedes empezar en el momento que quieras. Ya. Chicos, buenas noches. Soy Luis Miguel Flores. Espero que les sea útil esta información que les brindo. Y gracias, Rudy, por la invitación. De verdad, muchas gracias. Me comentan si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, se ve tu pantalla. Ok. ¿Ven la presentación? Sí, se ve la presentación. Ya. Bueno, chicos, como les comentó Rudy, estudié otras cosas. Estudié artes, estudié diseño publicitario y luego estudié arquitectura. Y siempre estoy pensando en la relación que existe entre esos tres oficios, ¿no? Entonces, esto lo que les voy a mostrar es un avance de esta microinvestigación que estoy haciendo en el campo de los procesos proyectuales. Y me topo con un concepto muy interesante que son los diagramas. Pero los diagramas, como una herramienta, vamos a ir viendo por qué él llama a los diagramas herramienta y no el fin en sí mismo. Si bien vamos a hablar de diagramas, hay una historia detrás de los diagramas. Y lo que nos interesa a nosotros, parte de dos conceptos, que son el party y la tipología. Jean-Louis Durand fue un arquitecto, profesor y teórico francés. Y él tiene dos libros muy interesantes. Este libro de lecciones de arquitectura es el segundo libro que él escribe. Es mucho más interesante porque desarrolla el concepto de party. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que hace Durand es analizar la obra de los clásicos, de los griegos, y trata de buscar la esencia de esas obras. Si bien sabemos cómo las órdenes clásicos se trabajan a través de un módulo, Durand encuentra este módulo y lo que hace es hacer una cuadrícula que le permite desarrollar arquitectura a través de módulos, a través de la repetición. Y él utiliza el party como una herramienta. Y la parte modular, lo interesante de Durand es que, digámoslo así, se adelanta su tiempo porque este concepto de módulo lo va a utilizar el movimiento moderno. Y luego está la tipología Rafael Moneo en Opposition. Es una revista de arquitectura. Opposition era una revista de arquitectura. Rafael Moneo define la tipología como el concepto que describe un grupo de objetos caracterizados por tener la misma estructura formal. Esto que quiere decir que la tipología agrupa objetos arquitectónicos por similitud. Entonces, vamos entendiendo cómo el arquitecto va tratando de sistematizar este oficio medio gaseoso, medio voluble que es la arquitectura. Y hay un libro interesante de Pepsner donde estudia las tipologías, donde habla de lo que es el museo, lo que es la arquitectura hospitalaria, y trata tanto el party como la tipología, tratan de sistematizar el proceso para hacer arquitectura. Si bien vamos a hablar de diagramas, me gusta contextualizar esta herramienta que es muy útil para nosotros los arquitectos. Y desarrollé a través de otra investigación un triángulo. Yo lo llamo el triángulo estratégico porque, bueno, es un triángulo. Y tiene componentes permanentes, tiene recursos aleatorios y tiene la arquitectura como tal que viene a ser contingente. Entendamos lo contingente como lo que viene a ser, lo que todavía no es, pero quiere llegar a ser. ¿Correcto? Esa palabra se utiliza mucho en la filosofía. Entonces, vamos a entender lo contingente como lo que quiere llegar a ser y aún no es. En los componentes permanentes, esos componentes son permanentes porque a la hora de diseñar tenemos esos componentes que no van a variar, que van a estar ahí como una condicionante primaria para hacer arquitectura. Las cuales son la cultura, el territorio, el clima, el emplazamiento, el programa y la tecnología. En la parte de la arquitectura, la arquitectura contingente, tenemos lo que es la historia. Recuerden que la arquitectura es histórica porque necesitamos conocer el pasado para saber hacia dónde vamos. Para poder, digamos, innovar en la arquitectura, tenemos que saber lo que hicieron los arquitectos que nos precedieron y saber lo que no pudieron hacer o lo que no pudieron resolver. Entonces, en la arquitectura como contingencia tenemos la historia, el espacio, la luz, la materia, el tiempo, la tipología. En los recursos aleatorios, los llamo aleatorios porque hay muchas herramientas que podemos utilizar a la hora de hacer arquitectura. Y está el análisis, el diagrama, los dibujos, los referentes, las imágenes. Y lo que nos interesa ahora es los diagramas. Y estos tres conceptos... Chicos, escucho el micrófono de alguien por ahí. Gracias. Este triángulo se combina, se comienza a funcionar a través de las estrategias. Pero esto es un poco para entender dónde se ubican los diagramas en este proceso que es la arquitectura. Si bien vamos a hablar de diagramas, se preguntarán qué hace Joseph María Montaner. O quién es Joseph María Montaner y por qué hablamos de él en esta charla sobre diagramas y procesos proyectuales. Montaner, como yo lo llamo, es uno de mis héroes, es un arquitecto español, es profesor, es doctor en arquitectura y ha escrito, si no me equivoco, algo de 35 libros. No los he leído todos, para serles sinceros. Pero cada vez que Montaner escribe, tiene esta vocación propedéutica. Cuando uno lea Montaner, parece que Montaner te está dando una clase a través de sus libros. Es muy estructurado, sus libros muy organizados. Y uno de los libros que les puede servir para entender la arquitectura contemporánea es la condición contemporánea de la arquitectura, donde Montaner habla de cada movimiento, cada estilo de la arquitectura actual y toca la arquitectura diagramática. También están los sistemas arquitectónicos contemporáneos. En este libro Montaner lo que hace es un poco de la historia de los sistemas del siglo XX-XXI. Habla del objeto arquitectónico ya no como objeto aislado, sino que está relacionado con el espacio exterior que lo circunda. En la vivienda colectiva, es un libro histórico crítico, hace un recorrido por lo que los alemanes llaman la existencia mínima sobre vivienda colectiva, los barrios obreros, las favelas, es muy interesante. Y Montaner ha escrito mucho de arquitectura crítica, procesos, ha escrito de la arquitectura moderna. Y se preguntarán por qué el lado inferior derecho está vacío. Porque tiene un libro que se llama del diagrama a las experiencias hacia una arquitectura de la acción. Y este libro, si bien en esta microinvestigación que hago, todos los libros o todos los autores me remiten a Montaner. Quiero explicarles un poco de qué va este libro. Como les comenté, Montaner es muy estructurado en sus libros. Él comienza a hacer una historia de los diagramas, analiza los diagramas en algunos arquitectos que lo utilizan. Después de los diagramas habla de las experiencias y después habla de las acciones. Porque él comenta que el diagrama como herramienta, si no llega a, digamos, a estar en la realidad, a ser confrontada con la realidad, no llega a servir, no llega a cumplir su función. Cuando Montaner define el diagrama, lo hace diciendo que el diagrama no es unívoco, sino polisémico, que no es estático, sino evolutivo. Y que tiene este carácter vectorial que nos va a interesar. Cuando habla que es polisémico, es como un sistema abierto. Pero hay que conocer sus límites para saber de lo que hablamos. Si el diagrama es tan abierto y no conocemos las raíces o cuál es el concepto de diagrama, tendemos a desvirtualizar el diagrama. Él dice que los diagramas sirven tanto para registrar, mapear, proyectar y trazar trayectorias. También hay un libro muy interesante de Michel Foucault, que es Vigilar y castigar. Y lo interesante de este libro, que Foucault llama a los diagramas máquinas abstractas. Después vamos a ver el concepto de cosa o por qué se repite tanto esa palabra. Foucault utiliza los diagramas en el panóptico de Jeremy Bentham. Y la idea central del libro de Montaner es que los diagramas son la pre-arquitectura. Los diagramas se van a configurar el proyecto antes de que el proyecto exista como tal. Los diagramas, como les digo, vamos a ver un poco de la historia. Si bien toda nuestra cultura, yo lo llamo nuestra cultura europea, viene de los griegos, Marx solía decir que los griegos son los niños sanos de la historia. Llegaron hasta cierto nivel de conocimiento que hasta ahora nadie ha llegado. Entonces los griegos definen los diagramas a través de dos palabras. Día, que es a través de, que viene a ser el recorrido, que viene a ser el flujo. Y grama, de la cosa escrita. Nos vamos a quedar con el recorrido y la cosa, la palabra cosa. Si bien hay todo un proceso histórico de los griegos hasta el siglo XX, XIX-XX, y los diagramas fueron utilizados por la filosofía en la parte lógica, lo que nos viene a interesar es el sociólogo Charles Sanders Peirce. Él tiene una teoría de los signos. Si bien esto del signo, del ícono, de la imagen, hay toda una discusión todavía en el campo de la semiótica, la iconología, la iconografía. No vamos a entrar a definir cada cosa porque sería otro tema distinto a lo que nos compete, que son los diagramas. Peirce, en su teoría, dice que los signos se dividen en tres subconceptos, que es el índice, el ícono y el símbolo, de los cuales solo nos va a interesar el ícono que se vuelve a subdividir en imágenes, diagramas y metáforas. Y de eso nos va a interesar los diagramas. Peirce define los diagramas, dice que son un ícono que hace inteligible las relaciones a menudo espaciales que constituyen una cosa. Como vemos, aparece de nuevo la palabra cosa, porque la cosa viene a ser aquello que designa algo que todavía no tiene forma, que todavía no llega a ser lo que debería ser. Si extraemos tres palabras de esto, tenemos lo inteligible que viene a ser lo conocido, lo que se puede conocer. Tenemos las relaciones espaciales y tenemos la palabra cosa. Si bien los diagramas son, como dice Foucault, máquinas abstractas y son polisémicas, son abiertos, son sistemas abiertos, he tratado de hacer como un especialistado sobre los tipos de diagramas que hay como punto de partida. Si bien este recuadro no es mío, solo lo he redibujado. Es interesante porque nos va definiendo primero tres conceptos muy básicos, que son el diagrama programático, el diagrama funcional y el diagrama analítico. Luego esos tres conceptos se van a cruzar con otros tres conceptos que nos interesan a nosotros como arquitectos, que es lo conceptual, lo planimétrico y lo axonométrico. Y en este cruce vamos a encontrar conceptos como diagrama programático conceptual, diagrama funcional planimétrico, diagrama analítico axonométrico y esos nueve conceptos del cual solo vamos a hablar de seis porque hablar de todo sería demasiado tiempo. Y quiero que vean esta imagen que me parece interesante, este diagrama lo hice porque me gusta que se pueda entender que el punto que vienen a ser estos conceptos de diagramas básicos, en sí el punto no tiene ni una significación, todavía es un ente demasiado abstracto. Sin embargo, cuando vamos, como dice Kandinsky, cuando el punto comienza a moverse, forma la línea. La línea ya nos va dando un significado, ya nos va dando cierta dirección. Cuando la línea pasa a ser un rectángulo o un plano, a formar el plano, en este caso bidimensional, ya podemos, de alguna u otra manera, ver hacia dónde vamos. Cuando el plano pasa a ser tridimensional y se convierte en el cubo, ya podemos entender la forma que tiene nuestra idea. Sin embargo, no llega a ser la idea en sí, viene a ser lo contingente, como les decía, o sea, lo que va a llegar a ser, pero ya lo tenemos un poco más claro. En el diagrama programático, como ven, la parte superior derecha está el punto, porque esto es lo básico, lo abstracto. Como sabemos, la arquitectura tiene un componente primario que es el programa. El programa nos permite darle la vocación a cada espacio. Este diagrama es muy básico. Cada vez que nosotros hablamos, hablamos de una manera muy visual, más visual. El diagrama funcional, si bien este diagrama habla de flujos, de conexiones, de esta conectividad que puede surgir entre puntos, entre áreas, todavía sigue siendo muy básico. en el diagrama analítico, este diagrama, como su mismo nombre, lo dice, analiza datos, tanto de cantidad, tiempo, flujo, porcentajes, categoría, y otras cosas que nos pueda servir para hacer arquitectura, sigue estando en la categoría de abstracto y básico. Cuando entramos a lo que es lo conceptual, en este caso, el diagrama funcional conceptual, ya vamos visualizando los recorridos que nuestro espacio, nuestra obra, el objeto arquitectónico va a tener. Sin embargo, estos recorridos están representados a través de líneas que quizás pueden ser una escalera, una rampa, un corredor, lo que sea, simplemente ahora representa una línea. en el diagrama programático axonométrico, como les comentaba, esto ya nos va dando la forma de nuestro proyecto. En esto, lo del programa, esta es una obra de Ren Kuljas, el CCTV, no recuerdo si es en China o en Japón, pero la programación en China, gracias, gracias. Esta obra, o sea, el diagrama programático axonométrico, si nos damos cuenta, no sé si han jugado Yenga alguna vez, son pequeños cubitos que uno va moviendo y a través de este programa en abstracto todavía, Ren va sacando, va tanteando la forma de lo que va a ser su obra. Si bien algunos arquitectos como Ren pueden utilizar los diagramas antes, durante y después, porque los diagramas también nos explican la obra de una manera más gráfica. en el diagrama analítico analítico axonométrico tenemos estos datos, yo los comparo mucho con estos subsistemas que a veces analizamos, como son el físico territorial, el paisaje, lo que es equipamiento. Una de las características del diagrama es que abstraen lo complejo, o sea, hacen simple o dejan la esencia de lo complejo. Entonces, los diagramas manejan mucha información, nos tienen que dar información que cuando nosotros podamos verla podamos extraer esa información de una manera más fácil, más completa. y nos preguntamos de qué hablan los diagramas. Los diagramas hablan de jerarquía, hablan de procesos, hablan de dirección, puede ser a través de líneas, a través de tantas otras cosas, no necesariamente son flechas, hablan de espacios. Este diagrama me gusta mucho porque vemos algunas características de los diagramas como son superposición, conexión, jerarquía, y para nosotros podría representar espacios. Si bien hay un arquitecto que está en contra de estos diagramas de nubes planteados por la Bauhaus, todavía no son útiles a nosotros. Los diagramas hablan de recorridos en esta parte de estos diagramas de recorrido es muy utilizado por el estudio SANA, que está conformado por Kazuyo Sejima y Río Nisizawa. Ellos utilizan los diagramas como un juego, ellos hablan del juego a la hora de plantear su obra. Y los diagramas también hablan de la información, de la fuerza, de secuencias, del tiempo, del ritmo y de otras tantas cosas. ¿Y cómo utilizamos los diagramas? Si bien Rudy me va a permitir, me atreví a utilizar un proyecto que estoy desarrollando con Rudy y unas arquitectas de UCAL y más gente que se está sumando, porque recuerden chicos que la arquitectura, y yo siempre insisto en eso cada vez que hablo, la arquitectura es un oficio colaborativo, la arquitectura necesita de otras ciencias, de otras personas para poder desarrollarse. Si bien hay una cabeza, un director, está el arquitecto de UCENIO, él como arquitecto necesita de otros para poder desarrollar la obra. Y estamos trabajando, estoy colaborando con Rudy en un manual para mercados lineales propuesto por el CAP, Rudy tuvo la gran idea de replantear este manual y nos contactó a nosotros para poder desarrollarlo. Me atreví a utilizar un dibujo de Rudy, disculpa Rudy, pero me parece interesante porque este dibujo ¿cómo? Ya vas a ver conmigo, ya después te la vas a ver conmigo, no te preocupes. Ya Rudy, ya después hablar. Para eso es para compartirlo. Gracias Rudy, gracias, genial. Si vemos en este dibujo de Rudy hay un ritmo, hay una dirección que se marca a través de las líneas segmentadas y hay datos, eso es lo importante, el diagrama siempre tiene datos. esa es la ilustración de las arquitectas con las cuales estamos trabajando y si nos damos cuenta este diagrama tiene un recorrido a través, te indica cómo entras a este mercado lineal que se está proponiendo. Hay un ritmo, hay una secuencia, en esta ilustración que se hizo también como vemos se maneja la dirección, se maneja los datos, se maneja las secuencias y de nuevo Rudy cogió uno de tus dibujos porque me parecen muy interesantes, hay otro dibujo, creo que va a ser el último, el que viene después del cual voy a hablar porque me parece muy interesante. En este dibujo diagramático de Rudy podemos ver el contraste, la jerarquía, los datos, el contexto y estas líneas direccionales. Entonces, si nos damos cuenta el diagrama tampoco no tiene por qué ser muy complejo, viene a ser algo, viene a ser una herramienta que está en proceso. Luego ilustré los dibujos de Rudy y aquí podemos encontrar esta superposición, podemos encontrar jerarquías, podemos encontrar contraste, podemos encontrar datos, si ustedes se dan cuenta de estos círculos dentro del contexto de este manual de mercados, te va a indicar los mercados y cómo estos se van a dispersar, o sea, hay información que uno puede ver y entender dentro del contexto. y Rudy, disculpame, pero este es el último dibujo. Este dibujo me pareció supergenial y no porque sea de Rudy sino como les comenté, yo estudié arte en la Escuela de Bellas Artes y siempre estoy pensando qué relación hay entre el arte y la arquitectura. Y también tengo una charla sobre el dibujo del arquitecto y el dibujo del artista, entonces lo que yo encuentro en este dibujo diagramático de Rudy es que a través de la línea nos da mucha información. A través de la línea él encierra el espacio, concibe el espacio, representa la masa del objeto arquitectónico, representa la textura, si se dan cuenta, lo del piso y el pasto que está al lado, o sea, a través de estas pequeñas líneas nos va dando información, representa el recorrido y representa la escala y nos da mucha información en estos pequeños trazos, si se dan cuenta, y creo que eso es un poco lo que busca el dibujo del arquitecto y creo que a través de las herramientas tecnológicas se está perdiendo este, ¿cómo llamarlo? esencia de la arquitectura que es a través de la parte manual. En el último año de carrera desarrollé un híbrido y tengo esta, yo la llamo la mala costumbre de investigar. Decidí investigar lo que era el híbrido desde muchas fuentes. Entonces, a la hora de hacer mis resúmenes, ya no hice los resúmenes de una manera tradicional, de una manera escrita, sino comencé a utilizar dibujos, la tipografía, fue cambiando, leí jerarquía a la tipografía para saber o extraer la esencia de lo que podía ser un híbrido. Comencé, este es un cuaderno que yo lo llamo el diario híbrido, siempre estoy escribiendo, siempre estoy llevando un diario y apuntando todo lo que se me ocurre, porque en algún momento nos pueden servir las ideas. Comienzo a anotar todo lo que comienzo a hacer, todo lo que comienzo a pensar, todo lo que comienzo a ver. Y utilicé mucho los diagramas en este proyecto porque todavía no tenía digamos el punto de partida de la forma del proyecto. Entonces, los diagramas me permitían poner mis ideas en acción, poner mis ideas en la realidad para ver si funcionaba o no funcionaba. Hacía un diagrama, lo presentaba, decía, funciona así, así, y me decían, no, no va. Entonces, hacía otro diagrama sin hacer la arquitectura propiamente dicha. El segundo dibujo, el de la derecha, me va dando la idea inicial de lo que después va a ser el proyecto del híbrido. Al final, este es el proyecto del híbrido en Piura, en el río Piura. ¿Qué arquitectos utilizan los diagramas? Tenemos a Renful Haas, Asana, Heisenman, Lideskin, Envia, Rdb, Rcr, pero, de quien vamos a hablar un poco va a ser de Vig, de Vigar, porque, si bien, eh, Vic es un arquitecto reconocido, se me hace a mí como el, este, eh, niño terrible, que viene a ser un genio y creo que se le permite todo. Si bien, hablamos de seis conceptos de diagrama, esos seis conceptos parten de un análisis de la obra de Renful Haas, eh, recordemos que Villarque fue, eh, que subo en OMA, que viene a ser, eh, el estudio de Renful Haas, y, obvio que aprendió, igual que Saha, Saha también trabajó con Ren, y el, lo que utiliza, Vic son los diagramas formalistas, formalistas porque, eh, a través del diagrama va dándole forma a su proyecto, la, la forma que Vic desarrolla en sus proyectos no es, no es casual, eh, no es arbitrario, responden a estos, eh, a estas, eh, condicionantes permanentes de la cual hablamos, en las primeras diapositivas, ¿no? Estén en este triángulo de las estrategias. Y cuando uno entra a la página de, de Vic, se encuentra con esto y dice, wow, ¿qué es esto? Si se dan cuenta, ellos, eh, utilizan los diagramas, hay información, hay repetición, hay contraste, hay, eh, una línea de tiempo, o sea, el mismo, su misma página viene a ser un diagrama, él, eh, recurre a los diagramas para expresarse. Cada obra tiene un icono y eso me parece muy, muy interesante. Esto es, eh, la casa 8 y si bien, está, Vic está dentro de los diagramas formalistas, también tenemos, o podemos aplicarle los diagramas programático axonométrico, esto es el área, él tiene un gran patio y a lo que es el programa le va sumando todo el programa que, que le pide y la primera estrategia que tiene o a la cual está condicionada es hacer dos patios. El patio de la derecha para lo que es, eh, vivienda y el patio de la izquierda para lo que es comercio. Como les dije, las formas, eh, diagramáticas de Vic no son aleatorias, no son casuales. Eh, donde indica la, la flecha negra hay, hay un río, después vamos a ver una foto del río y lo que quiere Vic es ganar esa visual. Entonces, lo que hace agarrar una esquina de todo, de este ocho y bajarlo. Entonces, ya comienza a ganar la visual, comienza a ganar, eh, la vista del paisaje hacia el, hacia el río. Y tenemos esta forma, una forma ilustrada de el proyecto de Vic, ¿no? Muy, muy interesante. Esto es como un híbrido. Eso es lo, lo que les dije, la vista de cómo a través de esta estrategia de bajar uno de las, de las esquinas de su proyecto y gana todo este, esta visual, ¿no? Hacia el río, hacia el campo. Este es la, la entrada de la, de la casa ocho. y bueno, chicos, eso es un poco de la investigación que estoy haciendo. Espero le, les haya sido útil. Gracias, Rudy, por la, la invitación. Por ahora, eso es todo lo que tengo. Listo, Luis Miguel, muchísimas gracias. De hecho, me encanta cuando los temas se enfrentan desde esta perspectiva que cruza diferentes campos, ¿no? la historia, la filosofía, la arquitectura, el diseño gráfico, creo que eso lo hace, lo hace posible reflexionar, ¿no? Este, de hecho, lo que sí lamento es que has escogido mis peores dibujos, tengo algunos un poco mejores. Este, pero no, a veces, este, ese dibujo al último es parte de una conversación con uno de los integrantes del equipo y como en la conversación en cinco segundos rápidamente uno bocetea y construye una imagen que tiene una, que tiene una capacidad de comunicar las ideas que en ese momento se necesitaban, porque esto lo hemos visto hoy en la mañana, es más, el stand estaba pegado a la vereda, entonces quise expresarle que iba y estaba además montado en la vereda, entonces le quería expresar que iba en el pasto, que iba retirado para que la gente con una, sobre una plataforma de palet se pudiera pasar, parar, perdón, a esperar y que la vereda pueda seguir siendo el, el, la vía de circulación para las personas que están recorriendo los otros stands. entonces sí, creo que el gráfico es importante porque comunica ideas, porque sintetiza y es una herramienta que nos permite sin un discurso excesivamente, pues, este, complejo y largo, dar una idea, transmitir una idea que tenga un mensaje que además, como dice el desnivel, detona en, en un proyecto, ¿no? en este caso, este, lo de BIC, creo que efectivamente el esquema es el proyecto y el proyecto es el esquema y eso, ya, perfecto, entonces, listo, nada, Luis Miguel, muchísimas gracias, te agradecemos por, por acompañarnos, por compartir con nosotros el trabajo de investigación que estás haciendo, creo que es importante entender el porqué de las cosas y creo que la, la chat se volvió a cortar en el, ya, ¿qué tal, ¿me ven ahora? Sí, si te escucha mejor. Ya, perfecto, ya, me uní por el celular, estaba hecho un desastre, el problema es que la presentación del, del proyecto 3 la tengo en la, la tengo en la computadora, bueno, nada, Luis Miguel, no sé si sigues por ahí. Sí, Rodríguez, sí, sí. Ya, nada, muchísimas gracias, te agradezco, ya, este, te dejo, te dejo libre. Gracias, Rudy, gracias por la, por la oportunidad, por la invitación, cuídese. Chao, gracias por todo. Nos vemos. nos vemos. Nos vemos.